Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, mi nombre es Belnior y bueno, hoy os hago este vídeo para presentaros la build que estoy utilizando, tanto en desafiante como en heroica. Ya está testeada tanto en heroica como en desafiante y un poquito en PvP porque bueno, estuve la otra noche en la zona oscura con esta misma build y la mayoría de los jugadores caen de un par de disparos en el pecho, así que está bastante bien, bueno, no os traigo porque tampoco es importante el tema del PvP ya que esto lo está diseñado más para PvE que para PvP, pero ya os digo que en PvP también es importante. PvE podéis ver mismo el directo del miércoles pasado en el que bueno, conseguimos una heroica y veis más o menos como funciona la build de francotirador. Así que nada, vamos a empezar. Tenemos dos francotiradores, una SVD y una M700 Carbon. La SVD le damos, bueno, la SVD no es lo mejor porque la verdad es que la SVD esta no es muy buena, pero bueno, tenemos 10% de daño de rifle de francotirador, 108% de daño por tiro en la cabeza y 5% de daño a armadura, que es lo que tengo roleado. El talento ni lo miráis porque el talento no es importante, no es el que yo quiero. El que yo quiero es un talento que se llama tiro afortunado, que te aumenta la capacidad de munición, no la capacidad del cargador, perdona, no de munición, la capacidad del cargador con lo que tendríamos, me parece que son 18 balas porque es un 20%, pero después tienes un 100% de posibilidades que todas las balas que falles vuelvan al cargador. Así que eso es muy, muy, muy importante. Así que este talento ni lo miréis, pero es lo que tengo. Y después os explicaré el tema del daño a armadura. Y la segunda es una M700 Carbon, que tenemos 12% de daño de rifle de francotirador, 98% de daño por tiro en la cabeza, que no es muy alto, pero bueno, ahí está. Y el 5% de daño a armadura y este también, este talento, pues tampoco es importante. Para este me gustaría más Ranger, ¿vale? No estaría nada más Ranger por el tema de, bueno, que cada 5 metros que haya de distancia entre tu objetivo y tú, pues haces un 2% más de daño de arma. Así que, bueno, por eso este talento no me gusta. Obviamente, este rifle de francotirador, este lo utilizaremos la SVD para distancias medias y cortas y este lo utilizaremos para distancias largas, muy largas, ¿vale? Después tendríamos, vamos ya al meollo del asunto, tendríamos dos piezas del dilema del negociador por este 15% de probabilidad de crítico y después tendríamos tres piezas de Airy Holding, que serían las tres piezas, 10% de daño de rifle de francotirador, obviamente está claro que es para una build de francotirador, 10% de daño por tiro en la cabeza y 5% de daño a armadura. El daño a armadura os lo explicaré después. Obviamente no son los mejores roles, pero es lo que hay. Los modificadores de tanto del dilema del negociador se puede poner aquí, pero en este no sale, está bugueado, debería de aparecer aquí abajo, pero no sale. Aquí le tengo puesto un modificador de 4,3% de probabilidad de impacto crítico. Aquí si sale, aquí le tengo uno de 4,7%, ¿vale? De momento intentar juntar la máxima probabilidad de impacto crítico posible, ¿vale? Obviamente con un peto que mejorara más, pues me encantaría que tuviera aquí probabilidad de crítico y aquí daño crítico, ¿vale? Entonces seguramente quitaría una de probabilidad de crítico aquí y le daría más daño crítico, pero bueno, eso es lo que me gustaría, otra cosa que salga. Vamos allá. Talento, cañón de cristal. Este es el talento que os digo que es una espada de doble filo, ¿vale? Aquí tenemos que por un lado estamos haciendo continuamente un 25% más de daño, pero el problema que tenemos es que recibimos un 50% más de daño. Y esto es, en PvE, tanto en PvE como en PvP, pues es un problema obviamente porque te vuelan, si te cogen más o menos bien, te vuelan la armadura y te vuelan la salud y todo, porque claro, están haciendo un 50% más de daño. Entonces, aquí es donde andamos que es la espada de Amaukle. Si te sabes mover bien y sabes ponerte, posicionarte bien y tal, pues seguramente este talento, bueno, para mí este talento es brutal. Pero para eso es lo que os digo, os tenéis que poner bien, tenéis que posicionaros bien. Una vez que veáis la habitación que sea con la cantidad de NPCs y tal, intentad colocaros a una distancia más o menos prudencial de los NPCs para evitar que os puedan dañar mucho, que os puedan pegar mucho, ¿vale? Obviamente en sitios cerrados, habitaciones cerradas y tal, pues ahí no hay mucho donde elegir y se sufre mucho con esta build, pero para mí este talento de momento está muy bien para esta build. Obviamente hay otros talentos para otras build, pero en la que estamos hablando, esta para mí es indispensable, ¿vale? Nos vamos a la pistolera. La pistolera que yo tengo, la verdad es que me salió brutal. O sea, esta pistolera a mí me salió brutal. Vamos a pincharla porque se va, porque le da la gana. Me salió directamente con daño de arma y probabilidad de impacto crítico al máximo, o sea, brutal. Y bueno, se lo roleé al 10,8% de probabilidad de, o sea, de probabilidad, no, de daño crítico, que no es el máximo, pero bueno. Trato que volver a rolear porque he conseguido una pieza que me da más daño crítico, así que la rolearé para que salga para meterles de poquito más. Pero bueno, veis, daño de arma y probabilidad de impacto crítico. Seguimos. Nos vamos a la mochila, ¿vale? En la mochila tenemos, que esta también no está mal del todo, tenemos 12,3 de daño de arma, daño por tiro en la cabeza, probabilidad de impacto crítico y probabilidad de impacto crítico, ¿vale? Quizás el daño por tiro en la cabeza para el SVD no es tan importante, más que nada porque muchas veces disparas muy rápido y es complicado, tanto a los NPC como a los jugadores, dar en la cabeza. Entonces aquí quizás yo, si me tocara otra mochila, buscaría que aquí en vez de daño por tiro en la cabeza me diera daño crítico, ¿vale? Realmente tampoco un 9% de daño por tiro en la cabeza tampoco es tan necesario como por ejemplo meterle pues aquí un 10 o... Sí, un 10, un 12, un 15% de daño crítico, ¿vale? Porque nosotros esta build la estamos basando en crítico. Y bueno, y el mod de probabilidad de impacto crítico. Seguimos. Guantes. Bueno, estos guantes son más o menos fáciles de conseguir, pues no son muy complicados, pero te tienen que salir, ¿vale? Son unos guantes que son específicos, son unos guantes que son con guantes con nombre, guantes de contratista y tienen un atributo, bueno, me dejarás, hijo mío. Tienen un atributo especial, específico y único de estos guantes que es 11% de daño a armadura, ¿vale? No hay ningún otro guante y creo que tampoco hay ninguna otra pieza de armadura que te dé como atributo secundario daño a armadura, ¿vale? Entonces, para mí, para lo que yo quiero esta build, este atributo para mí es básico y obviamente le rolé daño de arma porque creo que me salió con un 8% por ahí, así que le puse daño de arma al 15% y aquí tendríamos este daño a armadura. Obviamente si me salieran otros guantes con un daño de arma alto y que este en vez de resistencia explosiva fuera probabilidad de crítico o daño crítico pues serían la leche, pero de momento esto es lo que tenemos. Y por último tendríamos estas rodilleras del dilema del negociador, ¿vale? Que tenemos 8,7 de daño de arma y un atributo de, bueno, el que yo he roleado de 5,1 de probabilidad de impacto crítico. Estas me tocaron ayer y seguramente cambie una por otra y esta ya tiene de por sí un 12,6 de daño de arma con lo que ya le estamos ganando 4% de daño, así que ya hemos mejorado y seguramente este lo rolearé también a probabilidad de impacto crítico, ¿vale? Bueno. Ah, bueno, se me ha olvidado decir que en la mochila el talento que tiene es vigilancia. Aumenta un 25% de daño del arma, ¿vale? Al recibir daño se desactiva este potencial durante un 4%, es hora de dar un 4%, madre mía, como estoy yo hoy, durante 4 segundos. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que te impacten este, este talento se desactiva. Solo son 4 segundos y por eso es tan importante lo que yo os decía del posicionamiento. Aquí intentar que nos impacten lo mínimo posible. De otras cosas, porque si nos impactan un par de veces o tres, no solamente es que te desactiven este talento, es que directamente va a ir al suelo. Entonces, por eso es importante posicionarse bien, moverse bien y evitar que te puedan, que te puedan dar, ¿vale? Entonces, ¿en qué basaríamos todo esto? Bueno, pues lo basamos en lo que os he estado diciendo, daño a armadura, porque como nos han quitado el daño a enemigos de élite, ¿vale? Ahora mismo, tanto los morados como los élites, como los NPCs que llevan nombre, ¿vale? Incluso en PvP, los jugadores, todos tenemos armadura. Entonces, este es un atributo que no está en todo sitio, como podéis ver, está, solamente nos da daño a armadura, creo que es a Eric Holding la tercera pieza, nos da daño a armadura todas las armas, pero os tiene que salir y ya está. Yo encontré estos guantes del contratista, la verdad es que fue porque me lo comentó un compañero del clan, que le habían caído unos guantes de contratista que tenían un 11% de daño a armadura y dije, pues para la build que yo quiero, brutal. Yo estaba haciendo, estaba haciendo comprobaciones y estaba haciendo disparos con y sin el daño a armadura y el daño a armadura se nota una barbaridad. Le quité el 5% de daño a armadura que te da el set de Eric Holding y hacía, por cada disparo a armadura, estamos hablando sin crítico, por cada disparo a armadura perdía 9000 puntos de daño. ¿Vale? Que diréis, bueno, no es tanto, sí, bueno, sí que lo es porque 9000 puntos son muchos puntos, pero bueno, podrías aceptar quitarlo, ¿vale? Pero cuando le quité el, por ejemplo, lo que cambié en los guantes del contratista y le quité ese 11% adicional, ¿vale? sí que perdía más de 60.000 de daño, o sea, el daño normal eran 666.000 a daño a armadura, cuando le quité el 5% se me quitó en 657.000 más o menos, pero cuando le quité el de los guantes me bajó a 597.000, o sea, es una burrada y estamos hablando que es daño a armadura, obviamente no es daño a salud, entonces una vez que le quitas le bajas la armadura, después la salud normalmente la mayoría de los NPCs tienen muy poquita salud, entonces cuando le quitas la armadura que es lo más gordo caen enseguida, entonces por eso es por lo que yo tengo esta build basada en daño a armadura, ¿vale? Y los jugadores tenéis en cuenta que es exactamente igual, obviamente en PvP todos estos números están nerfeados porque en el PvP digamos que hacemos menos daño a jugadores, pero es exactamente igual, este daño a armadura lo vas a hacer exactamente igual y vas a bajar a un tío ya os digo ayer a uno si le pegaba en la cabeza lo bajabas de un tiro con el SVD y si no le dabas en la cabeza y le dabas en el pecho con dos tiros directamente lo tirabas al suelo y un tercero para rematarlo pero ya en el suelo brutal la verdad está bastante bien la Wii y bueno tengo poco más que deciros realmente las habilidades bueno el drone para curarnos y bueno y la piña de resurrección tampoco hay mucho más que explicar y en las estadísticas lo que os he dicho hay que intentar tener la máxima probabilidad de impacto crítico hasta un máximo de 60 lo tenéis aquí especificado ya el límite máximo son 60 o sea el cap ya os digo que si podéis llegar yo creo que entre un 56 a partir del 56 57% hasta el 60 ya es válido o sea de 60 a 57 es prácticamente el cap y el resto lo que tenéis que intentar es aumentarle el máximo el daño crítico ¿vale? cuanto más daño crítico más daño haréis con los impactos críticos así que eso muy básico y lo que os estaba diciendo el 21% de daño a armadura tenemos los guantes de contratista que nos dan un 11 el SVD que nos da un 5% más el 5% de Airy Holding esto como máximo podríamos aumentarlo a un 22 ya que el daño a armadura de los rifles de francotirador son un si no recuerdo mal es un 6% ¿vale? entonces como máximo sería daño a armadura un 22% que sería el máximo ya y nada y os voy a enseñar más o menos el daño que haría bueno vamos a ponerlo contra obviamente contra élites porque si no no tendría mucho sentido vale este sería el rifle de francotirador a larga distancia 4 millones 2 millones 800 y pico creo que ha sido 2 millones 300 3 millones con tiro a la cabeza sin crítico y cuando sale crítico 3 millones 50 o sea veis más o menos por donde voy ¿no? bueno seguimos después de este maravilloso error delta que nos ha metido tan chachi pues vamos a seguir con lo que sería enseñando ya lo que sería el daño que hace la build obviamente contra este tipo de bueno en el campo de tiro puedes hacer un daño brutal pero realmente con lo importante son lo que sería con los NPC ¿vale? aquí estamos 3 millones con tiro a la cabeza 4 millones de crítico este con el de larga distancia y veis que el daño es bastante bueno 4 millones ¿vale? y ahora vamos a utilizar el otro si me lo cambia gracias el SVD y aquí tenemos en lo que se basaría esta build 1 millón 365 por cada acto en la cabeza con el SVD ¿vale? con una probabilidad de crítico alta apuntamos al cuerpo son 900.000 de crítico 678.000 con el daño al cuerpo ¿vale? lo importante es que salte el mayor número de críticos posible obviamente porque estamos hablando que cada crítico pues es cerca de un millón cuando estamos pegando por un de repetición fijaros el daño brutal a enemigos con nombre y a la velocidad que le estamos dando obviamente si nos saltan muchos críticos la cosa está bastante más obvia pero si saltan críticos es brutal por eso de ahí fijaros los disparos en la cabeza fijaros los disparos en la cabeza la brutalidad de daño ¿vale? son 1.600.000 de daño y con crítico por tiro en la cabeza y casi 2 millones estamos hablando lo que os digo estamos hablando de de un de un de un así que ahí tenéis lo que sería lo que sería el daño y y ya os digo que para el tema de pv va muy bien los npc caen bastante rápido en desafiante en desafiante es brutal o sea en desafiante es una pasada fijaros que el dps es casi 3 millones siempre que consiga pegar en la cabeza y que te salga crítico por eso es tan importante ahora mismo tengo un 50% de probabilidad de crítico y el daño crítico no es tan alto ¿veis? cada vez sube más el dps teniendo una probabilidad de crítico del 60% y teniendo un daño crítico mínimo del 50-60% más el daño aumenta bastante y ya os digo que se puede pulir bastante más lo que sería la build pero bueno esta es la build que os dejo a mi me está funcionando muy bien esta build como os he dicho tanto en desafiante como en heroico habría que ver como saldría en legendario y si en legendario los daños son todavía más brutales pues habría que intentar ver si hay alguna forma de por ejemplo el talento este de cañón de cristal pues cambiarlo por otro que hiciera un daño pero por ejemplo con sinergias yo he pensado en algunas sinergias de de intimidar con vanguardia de un tanque pero bueno todas esas cosas dependerán ya de ir en equipo en grupo que la gente pues eso jueves con amigos con gente de clan y tal que te que te ayude que se ponga una build de ese tipo y claro esas build pues el talento de intimidar sería brutal porque los tendrías prácticamente activo casi todo el tiempo entonces digamos que que bueno que se pueden ver otro tipo de builds pero en a día de hoy esta es la que yo estoy utilizando cuando la consiga perfilar perfecta la enseñaré en algún directo ya en algún directo diré oye pues mira ya la tengo perfecta o cuasi perfecta y ya veréis que si sabéis moveros bien poneros bien en cobertura y tal la verdad es que os va a dar un resultado os va a dar un resultado bastante bastante bueno como el que me me ha estado dando a mi así que nada gente lo dicho muchísimas gracias por ver el el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!